La joyería Apatita se inauguró recientemente y ofrece una amplia variedad de joyas de acero y plata con innovadoras formas y diseños acordes a la moda actual. Esto del acero es nuevo, se ha acostumbrado a utilizar solamente oro y plata y ahora viene lo del acero que es lindo también a la vista como el oro, el brillo y también la consistencia es buena, no se destiñe y el precio es bastante accesible. Todo lo que refiera a joyas, más para las chicas, cadenas, anillos, aros, jueguitos, alianzas, pulseras, esclavas, tobilleras, dijes, todo. ¡Gracias!